Bueno, hicimos un gran partido, no sé si ha sido el mejor, pero un gran partido y sobre todo un gran inicio. La pena es este gol, con este inicio de partido es este gol, pero rectificamos enseguida, marcamos y nos metemos otra vez en el partido y contentos del resultado y yo creo que es un resultado lógico. Es lo mismo, tú tienes que ir ahí a hacer otro partido, un partido que seguramente lo vamos a tener difícil, vamos a tener que sufrir ahí porque la eliminatoria no es sentenciada, hay que ir ahí, pero tenemos este resultado y hay que ir con el 3-1. Bueno, puede ser sobre todo, no sé si ha sido el mejor partido en el juego, yo creo que cuando tú miras siempre tienes un poco de dificultad en un partido, pero yo creo que sobre todo en lo que sigue es en la intensidad que metimos, la concentración que metimos ha sido muy alta y eso es importante porque como siempre contra un rival que ha sido bueno, que tiene jugadores, que venía con una racha ellos muy buena, al final, no es que te digo que no comparto lo que diga el entrenador, pero bueno, había otro partido donde estaba yo contento. Bueno, el golpe que él tenía de todas formas estaba mejor cuando iba al partido, bueno, estaba mejor, pero al final, al final por el tema de la María también y porque él el primero, no quería arriesgar más que de esto porque es un partido donde ha metido mucha intensidad, mucho ritmo y estaba un poco molesto, sin más, ¿sabes? A él le gusta estar en esta posición y hemos hablado, bueno, hace unos días que a veces él tiene esta capacidad, además físicamente está muy bien para repetir los esfuerzos y defensivo, claro, pero ofensivamente estar ahí y como tiene este golpeo con la derecha, con la izquierda, bueno, que tiene facilidad a marcar en esta posición, bueno, lo ha hecho y contento para él. Y es un jugador que siempre se asocia con los demás y cuando se mueve, cuando se mueve derecha, izquierda, en el medio, se mete entre líneas, es muy bueno, es muy bueno. Lo de Karim como lo de Cristiano, el partido Cristiano, porque ha hecho un gran partido. Lo de James, porque ha tenido, ha tenido el balón, la primera parte, jugando también, hacer jugar a los demás mejor y con los centros que ha hecho también muy bueno. Hemos tenido muchas ocasiones para, bueno, para meter más goles, es incluso Karim, pero es así. ¡Gracias!